canaltro.com Según el gremio de tachistas, se han visto varias motocicletas con placas venezolanas que están siendo utilizadas aquí en Bucaramanga para el transporte ilegal del mototachismo. De acuerdo a la denuncia de los tachistas, motocicletas con placas de Venezuela circulan libremente por las calles de Bucaramanga, ejerciendo ilegalmente el mototachismo. Ya nos llegaron motos de Venezuela a trabajar en el sector de la plaza de Guarín. Ya hemos encontrado dos motos, no vemos por qué las autoridades no las ven, si ya tienen como unos dos meses de estar en Bucaramanga. Los tachistas aseguran que al parecer se trata de personas colombianas que ingresan ilegalmente estos vehículos para usarlos en el transporte ilegal. Son personas colombianas pero que traen motos de Venezuela porque ya son supremamente baratas, entonces las traen a trazar acá a Bucaramanga porque acá la autoridad es permisiva. El mototachismo y la piratería generan severas lesiones para los tachistas al punto de reportarles pérdidas de 21 mil millones de pesos diarios, representados en cinco carreras para cada uno de los 7 mil 206 taxis que circulan en Bucaramanga. Nosotros, miren, nosotros hacíamos un promedio de 25 carreras diarias, en este momento hacemos un promedio de 18 o 20 carreras, nos da una pérdida diaria más o menos de 30 mil millones de pesos. Multiplique 30 mil por un mes, verá la pérdida tan grande que tiene el gremio. Los tachistas esperan que la alcaldía de Bucaramanga tome medidas para corregir esta situación. Esta es la información que tengo. Regreso a nuestro centro de Noticias Centro. Muy buenas tardes.